con Martín Caramón. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias en el país. Pues hoy la nota financiera está en los Estados Unidos con esta caída tan importante el día de ayer del Dow Jones que perdió casi 1.600 puntos después de sus operaciones y son ya varias jornadas. De hecho, el viernes pasado alcanzó cotizaciones que no se veían desde el 2016. Desde junio del 2016 no se veían caídas tan fuertes en los principales indicadores bursátiles de los Estados Unidos. Si te parece, y para abundar más sobre este tema, a ver qué es lo que está pasando, hacemos contacto con Jorge Gorcillo Arias. Él es director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Mario. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Igualmente. En preguntarte, Jorge, ¿qué es lo que está pasando en los Estados Unidos después de haber marcado varios máximos en las últimas semanas, sobre todo por ahí a finales del 2017, hoy vemos estas caídas tan importantes? Bueno, sí, tenemos ya varias semanas con niveles de los mercados bursátiles de sobrecompra con niveles muy altos. Entonces, el mercado está buscando un pretexto para hacer correcciones. En los últimos datos económicos en Estados Unidos, más la tendencia que ha dado la política económica también de Donald Trump, pues ha elevado la preocupación y ha enfocado este pretexto a que podría haber una próxima rápida repunte en la inflación en Estados Unidos. Las políticas proteccionistas, la reforma fiscal, el repunte en los salarios, todo esto va en contra de que posiblemente los precios se eleven más rápido. Si se elevan los precios, esto puede provocar que la Reserva Federal tenga que aumentar sus tasas de interés más rápido de lo que inicialmente lo contemplamos, y ese es el pretexto que está buscando el mercado para corregirle. Exacto. Es que sí viene bien interesante lo que ha sucedido, porque, bueno, puede ser uno de los efectos indirectos de la reforma fiscal tan anunciada y tan vendida por Donald Trump, y creo que la mesura fue la mejor consejera antes de tomar cualquier otra acción, pero estamos viendo que esto puede ser una reacción ante eso, es decir, habrá más dinero en Estados Unidos, pero eso podría provocar una escalada inflacionaria. Es correcto. Esa es la preocupación que hay ahora. Todavía la inflación no sube, esto es pura expectativa, pura especulación. Normalmente así son los mercados financieros, se tratan de adelantar y normalmente sobrereaccionan. Ahorita todavía estamos viendo una sobrereacción. Ayer cayó 4% la bolsa de Estados Unidos, hoy trae un futuro, los futuros están cayendo 3%, todo el mundo lo está siguiendo, pero creo que en algún momento estas apuestas negativas van a tomar algo de cordura, porque simplemente son puras expectativas o especulaciones. Decías que se estaba buscando algún pretexto para tratar de corregirse. Desde la elección de Donald Trump a la fecha sube más de 23%, entiendo la ganancia del Dow Jones, por ejemplo, Jorge, ¿estaríamos en una especie de que se está desinflando la burbuja que se creó a raíz de Donald Trump y tratar de encontrar algo más correcto para los años que vienen? Sí, correcto. Los múltiplos en las bolsas están muy caros, y entonces lo único que te empuja a seguir creciendo en la bolsa es una mejor expectativa de crecimiento o que te justifiquen los números, los reportes corporativos de las empresas. Y en esa temporada los reportes no han sido tan sólidos como en temporadas pasadas, entonces esto junto con expectativas de que a lo mejor el efecto del crecimiento se diluye un poco por los precios provoca que el mercado empiece a corregirse. Ayer no hubo jornada en la bolsa mexicana de valores. ¿Hay algún riesgo de que esto contamine a las accionistas, digo, a las acciones mexicanas que se están cotizando en la bolsa? Bueno, se nos cortó la llamada, pero en un momento más retomamos el contacto, Martín, con Jorge Gorcillo. Veamos cómo reacciona hoy la bolsa mexicana de valores. Me da la impresión de que es algo muy enfocado en la economía estadounidense que no tendrá mayor implicación, pero quién sabe, ¿no? Eso esperamos. Por lo pronto hoy los futuros de la bolsa, antes de que inicie operaciones, marcan tendencia a la baja, 0.26%, ciertamente, Mario, pero ya está la comunicación. Bueno, Jorge, te preguntábamos, ¿crees que puede haber un efecto dominó a otras bolsas, incluida la mexicana? Sí, sí, lamentablemente este tipo de correcciones sí tiene un efecto de contagio. Ya lo empezamos a ver en Europa, en Europa están cayendo 3%, en Asia también tienen caídas fuertes. Es muy probable que en México también veamos correcciones. Preguntarte también, Jorge, sobre la Junta de Gobierno del Banco de México, que se reúne este jueves. Conoceremos la decisión. ¿Hay expectativas de alza en tasas de interés con esto? ¿Tendría algún efecto o no la decisión de la política monetaria del Banco de México? Va a tener un efecto, por lo menos le va a ayudar un poco a tranquilizar a los mercados locales. El hecho de que la expectativa ahorita es que el Banco de México suba su tasa de interés y se contenga un poco de posibles alza en Estados Unidos. Entonces, pues sí, a lo mejor le va a ayudar a que el tipo de cambio no esté tan presionado, por lo menos en el corto plazo. Así es. Pues Jorge Gorcillo, muchas gracias por conversar con el auditorio y ayudarnos a aclarar lo que está pasando. Buen día. Muchas gracias a Jorge Gorcillo, director de análisis económico de Cibanco. Bueno, pues ahí está la situación. Interesante. Ya lo adelanta, que puede haber una repercusión en la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, por lo pronto el dólar en operaciones, el mayoreo y en operaciones electrónicas cotiza sobre 18.82 el viernes 2 de febrero. El dólar cerraba sobre 18.59. Estamos hablando, Mario, que sube unos 20 centavos del viernes a la fecha. El precio del dólar ya venía con estas presiones. De hecho, también el viernes pasado subió 12 centavos. Así es que habrá que esperar ya la apertura formal y un poco también para que los mercados aquí en México vayan analizando y viendo qué está pasando y tener un poco más de claridad. Pero por lo pronto, 18.81, 20 centavos más que el viernes anterior. Pues vaya jornada ya en Estados Unidos. Muchas gracias, Martín. Buenos días. Adelante, nos escuchamos. Claro que sí. Vamos.